hola que tal mis amigos bienvenidos como están como se encuentran el día de hoy mi nombre es alberto este somos de sonido brisa latina en esta ocasión les voy a enseñar amigos en donde trae los números de chasis de serie de bim las camionetas doge doge dakota en este caso es una dakota modelo 1992 les voy a enseñar donde trae sus números de serie este tipo de camionetas es muy difícil localizar los números de serie a las nacionales por lo regular pues casi la mayoría bueno hay muchas personas que no lo saben pero algunas si saben donde traen los números de serie las camionetas nacionales pero las camionetas americanas como en este caso es difícil encontrarles el número de serie porque los traen en diferentes partes del chasis pero en esta ocasión yo les voy a mostrar en donde trae los números de serie en especial esta dakota que es modelo 1992 es una dakota pickup de procedencia americana esta es 100% de eeuu esta no viene maquilada en ninguna parte como como brasil o como otro otro país que no sea estados unidos estas son exclusivas de estados unidos amigo amigos de youtube pues bien en este caso es una camioneta dakota de cuatro cilindros esta viene trayendo el motor 2.2 como el del shadow como el de speedy como el de darka pues bien amigos vamos a comenzar esta es una camioneta es una caseta pero en pickup es lo mismo en las camionetas pickup viene siendo exactamente lo mismo este pues tapamos algunos numeritos por por la seguridad del del dueño de la camioneta por cualquier mal uso indebido de de sus números de serie pues vámonos amigos el primer número pues lo vamos a encontrar aquí en el parabrisas del lado del chofer todos saben que ahí lleva una placa esté aquí les voy a hacer una pequeña observación cuando ustedes encuentran una camioneta de este tipo que ya trae remaches comunes normales de los redondos pues ahí es la primera alerta de que algo anda mal de que ya le cambiaron la placa del número de serie o le cambiaron el tablero ahí pónganse abujados abusados amigos aquí les voy a enseñar cómo es un un remache original de este tipo de camionetas viene parece como se podría ser una estrella con con puntitas redonditas con puntitas este redondeadas ahí se ven es como un tipo de estrellita así pero con las puntitas redondeadas muy redondeadas o sea los dos remaches deben de venir así estos ramaches son originales los números de serie ahí abajito abajo del número de serie debe de traer una leyenda que dice chrysler chrysler si apenas si se nota muy poquito pero si se alcanza a ver si se alcanza a ver ahí ahí dice chrysler la verdad es que mi teléfono todos mis vídeos los grabo con teléfono la verdad no 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 me preocupado por comprar una cámara de más de mayor fidelidad en audio y vídeo porque por la verdad a veces este pues andamos con muchos gastos y pues no ha habido oportunidad de comprarla pero pues ahora que la compremos van a quedar mejor los vídeos a mí a final de cuentas el punto de lo ahora sí que lo que importa en este tipo de vídeos es la información amigos que yo les estoy regalando quieran o no quieran en cada uno de mis vídeos en cada uno de mis vídeos puede haber mucha gente que se va a evitar muchos problemas de comprar vehículos que estén remarcados o que traigan otro número de serie ajeno al que yo les estoy enseñando entonces amigos pues esto lo hacemos más que nada por ayudar a la gente y si hay más gente que sabe dónde están sus números de serie pues por favor compartan amigos nada nos cuesta hacer una comunidad para ayudarnos entre nosotros para que no para que se acaben los fraudes o las extorsiones por parte de ciertas personas que nada más están buscando la manera de cómo cómo joder a los demás no de cómo de cómo de cómo extorsionar de cómo hacer mal las cosas no pues bien amigos este vámonos con el segundo número el segundo número lo van a encontrar en una calcomanía como esta ahí donde está mi dedo ahí está el número de serie esta la verdad pues sí es importante pero para mí no tiene mucha importancia no tiene para mí mucha importancia ese número porque esas calcomanías se las quitan y se las vuelven a pegar o incluso las mandan a hacer pues no les voy a mencionar dónde pero las pueden mandar a hacer no y se las pegan a la camioneta con el número que ellos quieran esta camioneta en particular no tiene número de serie el motor el motor no tiene número de serie por la sencilla razón que es un vehículo americano no trae número de motor algunos motores si lo traen pero este no trae número de motor este bien pues ahora te voy a enseñar en dónde está el número de serie el número de chasis ese es el más importante de todos los números ahorita te lo voy a enseñar aquí aquí donde estoy aquí derechito así mira donde termina la puerta aquí 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 casi entre las dos puertas se puede decir te vas a meter en la parte de abajo lo que vas a ocupar es una lija pues para dar una lijadita no levesito ahí donde te voy a indicar este es del 900 yo ocupo 900 porque no quiero maltratar ni rayar mucho la superficie donde va el número de serie aquí aquí abajito donde te señale exactamente donde ves aquí esta base que se podría decir esta base donde se tiene la carrocería aquí vas a empezar a limpiar desde aquí a acá vas a agarrar una cuñita vas a empezar a limpiar vas a limpiar todo esto así con una cuñita con una cuñita y vas ya después de que limpies le vas a dar limpieza con solvente con tiner, gasolina lo que tengas y exactamente aquí vamos a encontrar los números de serie ahí aquí donde está yo lo blanco miren no sé si se alcancen a ver aquí ahí se alcanza en medio a ver es que como les digo este teléfono está un poquito pues no graba muy bien que digamos pero el punto es este aquí están miren aquí se acaban aquí se alcanzan a ver aquí este lo trae en puntitos trae el sistema puntuado todo se ve muy bien los números de serie ya viéndolos a vista se ven muy bien porque así con el teléfono no se alcanzan a ver ustedes lo van a encontrar de aquí a acá y nada más son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son como 8 números 7, 8 números es la terminación nada más empieza desde donde empieza la N de allá entonces no van a encontrar más números más que estos se podría decir que es la mitad del número de serie a ver este pues esos son los números recuerden aquí derechito en esta parte todo derecho en el chasis por la parte de abajo aquí está el chasis del lateral de costado no este lo van a encontrar por abajo acá nada acá nada van a encontrar acá nada acá abajo pues bien amigos yo me despido de todos ustedes espero pues tener mucho apoyo mucho apoyo de su parte que le den manita arriba que se suscriban a mi canal vamos a seguir haciendo más videos de otro tipo de vehículos este algunos tips de mecánicas de mecánica porque pues también nos dedicamos a la mecánica mecánica automotriz de todo tipo de vehículos la gasolina gas entonces pues veo que hay muchos videos de pues de mecánica no de muchas cosas en realidad solamente que vea algo relevante y algo algo que me parezca más importante videos que no haya en la red pues voy a tratar de subirlos pero como les repito pues de mecánica no subimos mucho del sonido pues también no hemos subido mucho porque la verdad es que pues esta situación no ha estado tan bien en cuestión de 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 contratos no más que aquí en el estado de México ya no puedes ya no puedes andar con tu equipo de sonido porque pues está muy muy peligrosa la delincuencia y aparte este pues ya la policía te extorsiona de que sirve que te ganes unos dos tres mil pesitos dos mil quinientos pesos por una tocadita cuando la policía te va a chingar novecientos o mil pesos porque desgraciadamente no tenemos vehículos que circulen diario y ya ve que por lo regular los carritos que circulan pues nada más dos sábados al mes pues a final de cuentas las fiestas no tienen una fecha exacta ¿no? te pueden llegar en el día que te circula como en el día que no y pues la verdad como para estarles regalando el dinero a esas personas que nada más se dedican a estar chingando a los demás pues no le veo caso pero vamos a seguir subiendo videos amigos nada más esperen que que nos caiga otros eventitos y vamos a subir lo que podamos pero esto sí esto sí se me hace muy importante porque la verdad es que nosotros luego compramos camionetas o carritos para transportarnos o para transportar el equipo de sonido y pues la verdad no sabemos ni en dónde trae los números de serie y a mucha gente pues desgraciadamente le toman el pelo espero contar con todo su apoyo de todos ustedes vamos a seguir subiendo videos por lo menos un videito a la semana comentame en los comentarios en la parte de abajo qué tipo de vehículo te gustaría saber en dónde traen los números de serie y con gusto vamos a buscarlos nada más es cuestión de que nos lleguen los carros para que nosotros podamos seguir haciendo todos estos videos pues bien amigos vamos a repasar en la parte de allá del parabrisas en lo que es el chofer donde va el chofer va el primer número de serie ese es el número bin del parabrisas el segundo ya se los enseñé va en la puerta del chofer y el tercero va del lado del copiloto del lado derecho del vehículo en el chasis por la parte de abajo pues bien amigos nos estamos viendo en el siguiente video suscríbete y dale muchos me gusta que queremos seguir ayudando a toda esa gente bonita que nos sigue a través de este de esta plataforma tan bonita que es youtube muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima